Vamos por más noticias de Boca Juniors, pero antes no olvides decir tu like y suscríbete al canal y presiona la campanita para recibir las principales noticias de Boca. Y ahora si Riquelme lo cierra. Benedetto, el personaje que busca a Boca. Tras los hechos decisivos de Darío Benedetto, Riquelme ya busca otra figura que pueda llegar a Boca para reemplazarlo. Darío Benedetto fue sin duda uno de los peores delanteros de Boca ante el Carincians en la Copa Libertadores. Entonces hubo algún conflicto entre el Laud y Juan Román Riquelme. Desde ese golpe, el ambiente en el Sinaí se tornó hostil y las relaciones entre Riquelme y Benedetto se agriaron. Eso podría desencadenar la salida del atacante, por lo que el vicepresidente del elenco de Rivera lista a su sucesor. Este es Roger Martínez de Colombia. El delantero del Club América es el que la dirigencia de Boca señaló para vestir de azul y oro en caso de que Luz se vaya pronto. Martínez ha firmado contrato con el Teamusa de la Liga MX hasta junio de 2023, por lo que con la salida de Darío Benedetto, Riquelme puede aprovechar la oportunidad de fin de año para pactar un precontrato y tener un nuevo contrato el próximo año. Mediados de año. Boca encontró al delantero de la Libertadores. La última temporada de Roger Martínez en el Club América, la designada por Juan Román Riquelme. El futuro de Darío Benedetto en Boca es una completa incógnita, por lo que Juan Román Riquelme está contigo.